Hoy te voy a enseñar cómo crear un formulario de contacto usando WordPress que facilite la interacción con tus visitas y a la vez te ayuda a tener tu propia base de datos de potenciales clientes. También te voy a mostrar cómo podrías usar este formulario para obtener ventas en caso de ofrecer servicios o productos a través de tu web. Los formularios son algo que toda web necesita usar. Es de hecho la mejor manera de enviar información de forma organizada y almacenarla correctamente para luego usarla. Ya sea que estés recién empezando o tengas una tienda online establecida, tener algo tan simple como un formulario de contacto es necesario para poder recibir mensajes y comunicarte con tus clientes. La ventaja de los formularios es que te permiten procesar toda la información que los usuarios tipean y así darle un uso particular dependiendo de tus necesidades. Por ejemplo, es posible que te interese guardar todas las direcciones de correo de tus contactos en una base de datos para después saber quiénes podrían estar interesados en algunos de tus productos o servicios en un futuro. Hay variedad de plugins que te pueden servir para crear un formulario dinámico que capture todo tipo de datos fácilmente. En este video te voy a mostrar cómo usar el más popular, Contact Form 7. Cabe mencionar que es gratuito. Es un plugin que tiene una gran cantidad de descargas y una buena valoración. Además es relativamente fácil de usar para quienes recién están empezando y te permite experimentar nuevas formas de tomar datos desde tu web. Sumale a eso que en su sitio oficial podés encontrar mucha documentación en inglés para entender a fondo cómo funciona este plugin y qué podés hacer con él. Vamos que te muestro. Lo primero que hacemos es añadir un nuevo plugin, por supuesto. Vamos a poner Contact Form 7 y lo vamos a instalar y activar. Yo ya lo tengo instalado y activado en esta web. Tiene millones de instalaciones activas. Está actualizado y es compatible con la última versión de WordPress. Luego vamos a ir al plugin en cuestión y vamos a dar en Ajustes. Así vas a ver cómo trabajan los formularios de contacto con este plugin. Lo cual vas a ver que podés copiar y pegar este shortcode donde quieras en tu web. Páginas, entradas o widgets. Yo en esta web ya lo había pegado en esta página de contacto. Que como ves trae un formulario de contacto por defecto con los campos de nombre, correo electrónico, asunto y mensaje. Funciona perfectamente y es el que puede te venga por defecto cuando instalas el plugin. Sin necesidad de hacer ningún cambio más allá de copiar el shortcode, el código corto que ves ahora en pantalla y pegarlo donde quieras en tu web. Estos shortcodes son los que te van a permitir usar el formulario una vez lo hayas editado y terminado. Luego de haberlo creado. Como ves en la página de contacto. Yo acá simplemente lo único que hice es pegarlo y ya con eso empieza a funcionar y se ve como ahora en pantalla. Funciona perfectamente. Lo siguiente va a ser empezar a editar este formulario que viene por defecto. En el campo de formulario. Para crear y editar un formulario empezás por el título, el cual es para identificarlo vos. Acá tenés el código corto que copiarías y pegarías en cualquier parte de tu web. Y empezarías por la pestaña formulario para crear el tuyo. Acá te va a venir este por defecto que ahora te voy a mostrar cómo se ve. Pero todo esto que ves acá son etiquetas. Y es el modo en que creas y editas un formulario con este plugin. Y muchos otros de hecho. Se ve algo así. Inclusive es el formulario que te viene cuando apenas instalas el plugin. Este o uno muy parecido. Es tan fácil como eliminar una etiqueta, guardar Y con eso ya estarías modificando cómo se ve tu formulario. Esa que decía número, yo la eliminé. Entonces cuando ahora actualizo el formulario, básicamente deja de aparecer. El formulario se actualiza. Lo mismo ocurre cuando agregas un nuevo campo. Es así de fácil. Lo importante va a ser entender cómo funcionan estas etiquetas. Este pequeño código que ves ahora. Y te voy a explicar brevemente. Para que sepas usar bien este plugin. Las etiquetas de HTML y Contact Form 7 se pueden usar en la plantilla como quieras. Siguiendo algunas reglas básicas que ahora te voy a explicar. Para agregar campos a un formulario creas etiquetas y las insertas en la plantilla de tu formulario. Estas que dicen label son código HTML. Y lo que hacen es decirle al plugin que entre ambas vas a colocar algo de texto y un campo de formulario. Ya sea para que el usuario escriba texto como su nombre o ponga su correo electrónico. También vas a ver fragmentos de código en la plantilla de formulario. Por ejemplo este. Estos códigos cortos también se denominan etiquetas o form tags. Pero son de este plugin en particular. Estas etiquetas de formulario deben seguir reglas de sintaxis. De lo contrario la etiqueta en sí no va a funcionar correctamente. Aún así no es necesario recordar la sintaxis. Porque podés usar las herramientas del generador de etiquetas. Que son estos botones de acá arriba. La sintaxis es un poco rara si no entendés nada de código. Pero no te preocupes. Es fácil de entender y aún así más fácil de usar. De hecho todo esto también se explica en la documentación del plugin. Si te interesa te dejo el enlace en la descripción. Mirá. La primera palabra define el tipo de etiqueta. Muy importante. Ya que define qué tipo de elemento sería y qué tipo de entrada se espera. Es decir. Si se espera que el usuario coloque texto. Como puede ser su nombre. Va a ser de tipo text. Si se espera un correo electrónico. Va a ser de tipo email. O puede ser un campo de teléfono. Lo que fuera. La segunda palabra de la etiqueta es el nombre. Que sirve para identificar el campo. Es para vos más que nada. Por ejemplo. El nombre de text your name. Your name sería el nombre de la etiqueta. Y text sería el tipo de etiqueta. De texto. Este nombre es importante. Ya que se usa más adelante en tu plantilla de correo. Es decir. En los correos que te van a llegar. Cuando los usuarios hagan envío de los formularios. Es decir. Cuando querés saber quién te ha envío el formulario. Cuando te llegue el email a tu casilla. Qué datos querés que te lleguen. Cómo querés verlos. No te preocupes. Igual que ya te voy a mostrar en detalle. Hacer modificaciones realmente es muy simple. Podés eliminar texto. O escribir nuevo contenido. Vas guardando tu formulario. Y vas viendo cómo va quedando en tiempo real. A su vez. El orden de los elementos también importa. Como me ves hacer ahora en pantalla. Voy modificando el orden en que las cosas aparecen. Ya sea el texto. El código HTML de label. O el código shortcode. Si lo quiero dejar solo. Del plugin contact form 7. Ves que si elimino todos los labels. Puedo dejar también los campos de formulario únicamente. Puedo hacer todo este tipo de modificaciones sin ningún problema. Yo que vos dejaría igualmente el orden de las cosas tal y como vienen. E iría modificando poco a poco cada uno de los elementos. La etiqueta tu nombre. El text your name. Lo que fuera. También podés incorporar código HTML. Como me ves hacer ahora con la etiqueta strong. Que lo que hace es resaltar el texto en negrita. Solo te lo muestro para que lo tengas en cuenta. Podemos ahondar más en esto en otro video. Incorporar un nuevo elemento. Es tan fácil como darle clic a uno de los botones de acá arriba. Vamos a insertar un campo de teléfono por ejemplo. Antes copio y pego uno de estos fragmentos de código. Y luego inserto el elemento en sí dándole clic al botón teléfono. Ahí nos va a hacer rellenar varias cosas. No todas son necesarias. Podés dejarlo todo tal y como viene y darle clic al botón insertar sin más. Lo que sí te recomiendo es clickear el botón de campo obligatorio. Ya que hace que resulte obligatorio para el usuario llenar ese campo. Lo único que hace realmente es agregarle el asterisco que ves ahí. Ya con eso voy a haber agregado un campo nuevo. Es así de fácil. Recuerda que podés ir cambiando el nombre de cada campo para indicar qué tipo de dato podés agregar. Eliminamos el campo de asunto. Guardamos y ahora vas a ver que una vez refrescamos la página va a quedar todo listo. Se eliminó asunto y ahí tenemos el campo de teléfono. Recordá que podés copiar y pegar cada uno de estos campos. Y que deben estar encerrados entre las etiquetas label para poder ponerles un nombre. Aunque vas a ver que algunos tipos de datos o campos no requieren de las etiquetas label. Al menos no por defecto, por el fin que cumplen. Ahora te quiero ir mostrando cada una de las modificaciones que hago en tiempo real. Por eso voy a dividir la pantalla. Voy a ir agregando con cada uno de los botones algún que otro campo nuevo. Lo voy a hacer obligatorio o no, según sea el caso y lo que yo quiera lograr. Para que veas lo simple que es a medida que voy modificando el código del formulario. Cómo se va modificando el formulario en sí. Puedes agregar checkbox, selectores. Te da diferentes opciones para optimizar cada campo del formulario. En este caso, en los botones de selección, tengo que rellenar opciones. Para darle más de una opción al momento de cliquear el usuario. Y envuelvo cada elemento con la etiqueta label. Una vez hecho eso, le damos a insertar. Así vas a ver cómo queda. Antes había creado también un textarea. Donde el usuario va a poder tipear un texto determinado. Vas viendo cómo va quedando. Solo hago esto para que veas qué simple es usar este plugin. Una vez entendés, aunque sea un poco, estos códigos cortos. Estos tags, etiquetas que se usan para modificar el formulario en sí. Yo te sugeriría que principalmente lo vayas probando. Porque es fácil de entender una vez comprendés la estructura básica. De la sintaxis. Ahora estoy creando un campo de aceptación. Donde como condición le pongo que he leído y acepto los términos de la política de privacidad. Que es una página que vimos en el tutorial de WordPress. La cual es necesaria para cumplir con la ley. En lo que hace a los términos y condiciones de la privacidad de la información proporcionada por los usuarios. Al momento de navegar la web. Lo cual es algo que debe hacer toda página realmente en internet. Entonces este campo se vuelve vital al momento de crear un formulario de contacto. O también una newsletter. Un formulario de suscripción a correos electrónicos. Promocionales, de descuentos o de información. Vas a tener que crear la página de política y privacidad si querés seguir los pasos. Para lo cual te recomiendo veas el tutorial de WordPress. Si ya la tenés, lo único que haces es copiar la URL y colocarla con las etiquetas A. Que son las etiquetas utilizadas en HTML para crear un enlace. Vos seguí lo que hago en pantalla tal y como me dejas hacerlo. Le das el atributo hrefs igual y entre comillas pegás esa URL. La URL de tu página de política de privacidad. Hacer que la casilla sea opcional. Yo lo dejé tildado para que veas que al hacer eso no hago que resulte obligatorio tildar la casilla. Por lo tanto los usuarios me pueden enviar el formulario sin haber leído teóricamente la política de privacidad. Lo que voy a tener que hacer luego es destildar esa opción. Ahora me vas a ver a hacerlo. Ves que me permite enviar el formulario sin problemas al llenar los campos. Lo que necesito ahora es corregir esto. Lo dejé como opcional. Por tanto tengo que hacerlo obligatorio. Muy simple de hacer. Volvemos a crear. Repetís los pasos pero destildás esta opción. Va a ser suficiente para volver obligatorio tildar que ha leído y aceptado los términos de la política de privacidad. O de cualquier otra página que quieras enlazar por supuesto a tu formulario. Así de fácil es. Acá vas a ver todos los detalles del código pero constituye lo que haría simplemente también podés agregarle el atributo target blank para hacer que la política de privacidad en caso de que el usuario la tilde se abra en una pestaña nueva y el usuario no salga de la web digamos para no poder volver luego o tener que hacer para atrás. Al darle clic a política de privacidad lo va a llevar a una pestaña nueva donde va a poder leerla con tranquilidad. Así la va a leer, va a volver al formulario en la pestaña que quedó abierta y va a poder tildar a he leído y acepto para luego enviar el formulario. Ahora que volví obligatorio el campo de aceptación no me va a permitir enviar el formulario a menos que tilde que he leído y que acepto los términos y condiciones de la política de privacidad. Que además se va a abrir en una nueva pestaña si la cliqueo porque usé el atributo target blank como te mostré recién. Siguiendo todos estos pasos vas a tener un formulario completo que además cumple con la ley en este sentido y va a ser óptimo para su uso por parte de los usuarios que lleguen a tu web. Veamos ahora cómo implementar cada uno de estos botones en la planilla del formulario. Por ejemplo podemos colocar casillas de verificación brindándole varias opciones al usuario entre las cuales puede elegir más de una de hecho. Es así de simple, podés hacerlo o no un campo obligatorio tal y como me ves hacer en pantalla. Y establecer algunas opciones más, hacer que las casillas sean exclusivas, es decir que solo puede elegir una el usuario. Darle un atributo de ID o de clase para después darle una apariencia determinada con CSS. Y así insertar el shortcode y poner este nuevo campo dentro de tu formulario. También podés elegir botones de selección, que en este caso si son excluyentes entre sí, solo podés elegir uno. También podés darle la opción de subir un archivo al usuario. Lo hacemos en un campo obligatorio y le damos un tamaño de archivo, es decir un tamaño en cantidad de bytes para ponerle un límite al usuario. Claro que vas a tener que poner un número bastante grande en este caso. Igualmente ahora te voy a mostrar lo que dice la documentación. Lo cual es importante que consultes para ver también el formato de archivos aceptados. PDF y DOC por ejemplo son algunos de los más comunes, pero igualmente hay varios más. Ahora te voy a mostrar justamente. Si vamos a la documentación vas a ver que está determinado cómo colocar el límite del tamaño de los archivos, que por defecto viene en un mega, que son un montón de bytes, son más de un millón de bytes. Y los formatos aceptados. PDF, DOC, GIF, PNG, JPG, MP4, MP3. O sea, todo tipo de archivos realmente, sobre todo los más comunes y conocidos. Puedes colocar también el límite de tamaño del archivo en megabytes, si querés hacerte lo más fácil, obvio. Tal y como ves acá arriba, 2 megabytes. Pero todo esto va a ir insertado e incorporado en el shortcode que después vas a colocar en tu planilla de formulario. Así te va a quedar un formulario más completo con varias opciones para que el usuario llene. El botón de enviar ya estaba incorporado. Si refrescamos la pantalla, ahí tenemos todas las opciones que después vamos a poder darle la apariencia que queramos con CSS. Lo cual te voy a mostrar cómo hacer más bien al final de este tutorial. Podemos seleccionar un archivo, alguna de las opciones, rellenar los campos determinados y darle a enviar. Y así nos va a salir un mensaje si fue o no enviado correctamente. Que es lo que te voy a mostrar cómo modificar ahora. Lo vamos a ver en las otras casillas. Vamos a ver la pestaña de correo, mensajes y ajustes adicionales. Que son también muy importantes. Bien, ahora vamos a eliminar estos elementos que habíamos insertado en la planilla del formulario. Lo vamos a dejar un poco más simplificado y lo vamos a guardar para que quede así como está. Ahora vamos a pasar a las otras pestañas. Específicamente vamos a ver primero la de correo. Que es donde colocas todos los datos para determinar a dónde y cómo querés que te lleguen los datos enviados por el usuario a través del formulario. En la documentación está todo más detallado, pero acá te explico brevemente qué significa cada campo. Acá es donde colocas a dónde querés que te llegue, a qué correo querés que te llegue, los datos enviados por los usuarios. Desde dónde, de qué web, justamente querés que te estés llegando. Eso se inserta en este campo. El asunto, que es opcional, yo en este caso lo quité en el formulario. Los usuarios no van a poder poner qué asunto, el motivo por el cual te envíes el formulario. Las cabeceras adicionales es donde querés poner a terceros, a otras personas que querés que le lleguen una copia del correo. Lo cual te puede servir mucho si trabajas con un equipo de gente. Y después estaría el cuerpo del mensaje. Ten en cuenta que las etiquetas que podés agregar al cuerpo del mensaje son muy similares a las del formulario, pero varían porque son más cortas. Es decir, en vez de tener text your name, en el caso del nombre o del correo email your mail, solo va a ir your mail o your name. Como ves en cada una de las etiquetas de esta planilla de correo. Solo se coloca el your name, your subject, para dar a entender que ahí es donde va a ir incorporado lo llenado por el usuario en los campos respectivos del formulario. La diferencia, digamos, entre las etiquetas que usas en el formulario o en el correo es que en el caso del correo son más cortas, nada más. Es decir, podés editar las plantillas de correo en el panel de la pestaña de correo como lo hiciste con el formulario. Usá las mismas etiquetas que antes, pero con una leve diferencia. Las etiquetas que usarías en la plantilla de correo contienen solo una palabra, la que indica el nombre, no el tipo de etiqueta. Ten en cuenta que este your name es el mismo que en el nombre de la etiqueta del formulario que se indica en el ejemplo anterior. Es decir, en el correo, your name va a ser reemplazado por el valor de entrada del usuario que se envía a través del campo de formulario correspondiente, que en ese caso es text your name. También, de forma predeterminada, se usa texto sin formato en el cuerpo del mensaje y así es como te va a llegar al correo. Otra cosa, acá abajo es donde podés seleccionar la casilla de verificación excluir líneas con etiquetas de correo en blanco, es decir, vacías. Las líneas que incluyen etiquetas de correo que tengan valores vacíos que el usuario no haya llenado se excluyen del cuerpo del mensaje y así no te llegan a tu correo o solo llegan los datos que el usuario realmente haya llenado, siempre y cuando resulten optativos y no obligatorios, claro. Otra cosa, de forma predeterminada se usa texto sin formato para el cuerpo del mensaje. Para usar HTML dentro del mismo, tenés que seleccionar la casilla de verificación usar tipo de contenido HTML. Además, si adjuntan archivos cargados a este correo, coloca las etiquetas de correo para los archivos cargados en este campo de archivos adjuntos. Es decir, coloca los formatos, tipos de archivos que se van a poder subir. Por último, podés agregar un segundo correo electrónico, usualmente usado como un autorrespondedor, pero podés usarlo por cualquier otro propósito. Es decir, este correo es enviado únicamente cuando el primario ha sido enviado exitosamente, es decir, el primero. Se llenan los mismos campos, es muy similar y como te digo, lo podés usar como un buen autorrespondedor y así automatizar un poco más tu web. De nuevo, podés leer la documentación al respecto si querés darte una mejor idea de cómo podés utilizarlo. Vamos con la pestaña siguiente de mensajes. Acá es donde vas a poder colocar todos estos mensajes que viste. El mensaje de que el formulario se envió correctamente, cuando hay algún problema o falló el envío, cuando no se llenó algún campo, indicando que este es obligatorio, mensaje cuando no indica que aceptó los términos y condiciones o que no leyó la política de privacidad. Todos los mensajes que se te ocurran para cada una de las situaciones, cuando haya un fallo o todo fue correctamente, acá lo vas a poder modificar en esta pestaña sencillamente. No hay mucho más que explicar, me parece mejor que lo veas por tu cuenta, por eso no te voy a mostrar el detalle, pero cualquier modificación que hagas en estos mensajes la guardás y listo, con eso va a ser suficiente. Inclusive después con CSS vas a poder modificar la apariencia de cada uno, pero igualmente esto te lo muestro un poquito más adelante. Lo que seguiría es la pestaña de ajustes adicionales. Acá vas a poder colocar fragmentos de código personalizado que vas a encontrar en la documentación del plugin. No hay mucho que decir al respecto, realmente merece su propio video si querés o te interesa, pero podés consultar la documentación. Lo cierto es que este plugin te permite varias cosas. Por ejemplo, este fragmento de subscribers only, lo que hace es indicarle al formulario que únicamente permite ser enviado en caso de que esté el usuario logueado a tu web. Si es que existe tal opción en tu web, por supuesto. Tenés otras opciones más y también la posibilidad de usar código JavaScript. Pero bueno, como te digo, tema como para otro video. La documentación en ese sentido es bastante completa y extensa, así que ayuda mucho si querés personalizar aún más tus formularios con este plugin. Recuerda que podés chequear la documentación si querés profundizar un poco sobre cada campo o elemento al momento de crear tu formulario. En la documentación se detalla todo lo que te vengo diciendo. Cómo empezar con este plugin e instalarlo correctamente. Cómo modificarlo y customizar tanto el formulario como los correos que te llegan. Cómo funcionan los tags, las etiquetas de los formularios. Ves que se escribe tipo, nombre, opciones, valores, que es más o menos lo que yo te vengo detallando hasta ahora. Así que está bueno porque acá lo podés consultar de nuevo si no te quedó claro algo. También podés consultar en el área de formularios qué hace cada campo. Qué es lo que te vengo mostrando. Ya sea un campo de texto, de números, de fecha, una checkbox, casillas de verificación y demás. La opción de subir archivos y qué tipos y formatos se pueden subir. En la documentación del plugin tenés también un área de tips con un listado de artículos, tutoriales que podés consultar para optimizar tus formularios. Los que me resultan más útiles serían filtrar spam con Akismet, trackar envíos de formulario con Google Analytics, cambiar la apariencia de tu formulario con CSS, que es lo que vamos a ver, y manejo de eventos DOM. Veamos cómo cambiar la apariencia de tu formulario para darle un estilo más personalizado o mejor adaptado a tu web, marca o diseño. Le podés dar clic acá y acá tenés toda la documentación que podés consultar al respecto. Yo te voy a resumir y vamos a ir relativamente rápido para que veas el tipo de modificaciones que podés hacer de una forma bastante sencilla usando este plugin y algo de código CSS. Acá como ves ya pegué todo el código que había escrito rápidamente para que veas que pude modificar el mismo formulario y dejarlo de esta forma. No es mucho código, no son demasiadas líneas, los hice rápidamente y ya podés ver, cambió bastante cómo se ve. De hecho también es responsivo, es decir, se adapta a dispositivos móviles, tanto tablet como celulares. Te voy a dejar en la descripción de este video todo este código para que lo pruebes con el tuyo. Igualmente tené en cuenta que si tus campos son diferentes o algo ha cambiado en la forma que has creado tu formulario, es muy posible que no se vea como el mío. Para ello tiene que ser exactamente igual. Lo que yo te recomendaría de todas formas es que consultes la documentación porque acá se describe muy bien cómo podés usar CSS para modificar este plugin. Este plugin tiene sus propias clases, que son estas que ves acá, .wpcf7, que es el nombre del plugin abreviado. Usás los input, textarea y demás, y después empezás a hacer modificaciones con código CSS, que es lo que veas en pantalla. De hecho podrías copiar y pegar tranquilamente estos fragmentos de código en la pestaña de CSS adicional de tu web creada en WordPress dentro de personalizar, tal y como hice acá. Dentro de personalización y la pestaña CSS adicional podés copiar y pegar estas líneas. Podés ir probando y jugando un poco con el código. Yo modifiqué cómo se ven las letras, los tamaños, bordes, el color del fondo, algunas adaptaciones para que sea responsivo, algunas modificaciones más que son bastante sencillas de hacer. Podría haber continuado y darle un poco más de personalización, podrías usar las mismas fuentes de letra para que se vea tal y como se ve el resto de tu web. Ves que con hacer pocas modificaciones cambia mucho la apariencia del formulario y esto del plugin te da completa libertad de hacerlo. En ese sentido me parece muy conveniente y fácil de usar una vez aprendes cómo hacer que el código trabaje a tu favor. Tuve que hacerle algunas modificaciones al footer para que no se compagine con el formulario, que esto es algo particular de este proyecto, pero ten en cuenta que tenés que adaptarte a cada caso particular. También podés integrar Contact Form 7 con tres aplicaciones muy buenas, SendingBlue y Constant Contact, que son para hacer email marketing, es decir, para capturar emails de clientes y poder enviarlas correos automatizados. Y por otro lado, Recaptcha, que es para evitar recibir spam o hacer más seguro tu web. Te muestro cómo integrar esta última, ya que integrar una plataforma de email marketing es como para otro video. Lo que debes hacer es darle clic a configurar la integración, luego le das clic a este enlace y lo abrís en otra pestaña porque ahí se documentan cada uno de los pasos que debes tomar, que es lo que sugiero que hagas, leas esta parte. El primer paso es realmente registrar tu sitio a MyRecaptcha, que es una función barra aplicación que Google te provee como servicio, dentro de tu propia cuenta de Google. Es intuitivo y fácil de hacer, es registrar el sitio con algunos de tus datos, como te digo, seguir los pasos tal y como se indica en la documentación, lo que necesitas es copiar las claves del sitio web y la clave secreta. Esas son las dos claves que te va a requerir Recaptcha para conectar tu web e integrar la aplicación a este servicio. Para esa forma, por utilizarla en tus formularios. Es así de fácil realmente, no hay más vuelta que darle. Después de eso, vas a tener que instalar un plugin, que es este que me debes instalar y activar en pantalla para que funcione todo correctamente. No mucho más que eso, fíjate bien que los pasos los cumplas correctamente y que todo funcione como debe. Por último, y a modo de bonus digamos, te quiero mostrar cómo usar este plugin en conjunto con Elementor. Vas a tener que tener instalado Elementor y Essential Addons for Elementor también. Te va a llevar por estos pasos de configuración que son sencillos de seguir. Destildas todas estas opciones porque no querés nada instalado extra que no vayas a usar realmente. Y luego tenés que instalar dándole tilde a Contact Form 7 para integrar Elementor con su uso. Después le das a Next, Next, un par de veces más, Finish y listo. Con eso ya vas a tener integrado Elementor junto con el plugin Contact Form 7 y vas a poder tanto crear el formulario como darle la apariencia que quieras. Es decir, tal y como usás Elementor usualmente, vas a poder hacer ahora lo mismo con el plugin de Contact Form 7. Entonces vas a tener el acceso tanto a la documentación del plugin en sí como a lo que te permite hacer Elementor. Si accedes a la documentación te va a llevar realmente a la documentación de Contact Form 7 dentro de Essential Addons for Elementor. Y ahí te va a explicar paso a paso cómo podés hacer cada una de las modificaciones. Igualmente ahora te voy a mostrar lo sencillo que es porque funciona tal y como funcionan las demás utilidades que permite Elementor. Lo vas a encontrar acá abajo dentro de Essential Addons. Vas a poder arrastrar y soltar literalmente tu formulario de contacto. Si ya tenés uno creado, que en mi caso ya lo tengo, lo vas a poder seleccionar desde acá arriba a la izquierda. Si no, vas a tener que crear uno para poder realmente, bueno, seleccionar. Ahora sí, estás listo para empezar a hacer modificaciones de estilo y apariencia como me viste hacer con código CSS ahora directamente desde Elementor. Todo del mismo modo. Podría dejar el formulario de hecho tal y como el que me viste crear anteriormente con código. Pero vamos a hacer uno diferente. Solo para que veas todas las utilidades que te permite Elementor de forma gratuita. Puedes cambiar el color del fondo, modificar los bordes, el tipo y color de la letra, el tamaño de cada uno de los elementos, la ubicación, cómo se ven en diferentes dispositivos, es decir, tablet celular o desktop, márgenes, relleno, todo lo que se te ocurra. Lo vas a poder modificar desde acá y vas a ver en tiempo real cada una de las modificaciones en apariencia de tu formulario. Claro que yo estoy haciendo cualquier cosa realmente, pero a fines prácticos creo que te queda claro la utilidad que tiene. Como ves, es muy versátil y es una opción clave para aquellas personas que no les interesa para nada aprender CSS o código en general, que es lo que yo suelo recomendar, pero entiendo que no es el caso ni el interés de todos. Así que acá tenés esta otra opción. Cualquier duda o consulta me la dejás en los comentarios. Recuerda que siempre podés consultar la documentación de este plugin. Suscríbete para más contenido como este. Nos vemos. Chau.